Ya subieron ya hace 3, 4 años que vamos. Bueno, han venido con abrigo, han escuchado las recomendaciones. Sí, bastante abrigo, bastante abrigo, sí, sí. Nos dijeron que está muy fresco para allá, que llovió, que está cayendo agua-nieve, así que... Llevan todo para venir. ¿Cuándo llegarían? ¿Si van despacio? Y ojalá Dios nos ayude, la Virgencita nos ayude. Esta noche queremos llegar. ¿Y duermen ahí? ¿Después bajan? Sí, sí, bajamos el viernes, el domingo con la Virgen. Estoy con mi hija y con mi señora. Bueno, ¿esto lo hacen siempre? Sí, ya son 4 años que venimos con ella. ¿La promesaste? Sí. ¿Y en este caso, por ejemplo, ustedes cómo hacen? ¿Se quedan todo el fin de semana? Sí, nos quedamos ahí, mañana subimos hasta el Abra arriba y el domingo bajamos con la Virgen también. Hasta un bello. Bueno, esto es muy importante, porque bueno, estás subiendo en familia y además hay mucha devoción, digamos. Sí, sí, mucha devoción a la Virgen, así que por eso venimos todos los años.